Dragon Ball, Capítulo 1, o para los japoneses, Dragon Baru. Es un anime de esos que te harán recordar aquellos buenos tiempos en los que eras tan solo un niño y comprabas los CDs de Dragon Ball piratas en el mercado más cercano de tu casa. Claro, eso si es que no tenías Cartoon Network. El punto es que cuando hablamos de Dragon Ball, hablamos de la infancia y posiblemente también del primer anime que muchos de nosotros habremos visto. Y aunque actualmente Dragon Ball siga en misión, lo cierto es que sí existe una gran diferencia entre la historia, el contenido, el objetivo y el público al que va dirigido en comparación al comienzo de este anime. Sin embargo, yo daré mi opinión más a fondo en otro video de cada saga, si es que quieren, ya que este se trata acerca del resumen del primer capítulo. ¡Huele a historia! Capítulo 1, llamado Bulma y Son Goku. Comienza mostrándonos al pequeño Goku en una tierra muy lejana, quien parece tener una enorme fuerza, ya que vemos cómo logra tal armadera de un solo golpe usando técnicas de artes marciales. Es entonces cuando vemos por primera vez a la waifu de la serie, pero eh, eh, recuerden que aún no es legal. Más tarde vemos como Goku decide ir a pescar un poco, claro, sin antes despedirse de su abuelo, el cual era una adora Gonboru, o una esfera del dragón. Vemos también su forma tan original de pescar del pequeño Goku, Goku chiquito. Es aquí donde la aún no legal Bulma y el pequeño Goku, Goku chiquito, se encuentran por primera vez, ya que Goku chiquito no sabía que era un auto, debido a que es la primera vez que veía a uno, decide atacarlo ya que pensaba que era un monstruo. Pero resulta que Bulma venía de un viaje por Latinoamérica, por lo que traía un arma, y disparó directamente a matar. Sin embargo, esas balas no eran absolutamente nada para Goku chiquito. Es entonces cuando la aún no legal Bulma intenta convencerlo de que es una humana igual que él, y cuando Goku chiquito se da cuenta de que es una chica, recuerda las palabras de su abuelo. Estoy diciéndote la verdad, el abuelo me dijo que si alguna vez conocía a una chica, debía ser muy amable con ella. Es un verdadero hombre. Después de hablar un poco y entablar una conversación, Goku chiquito decide invitarla a comer. Cuando por fin llegan a su hogar, Bulma nota que Goku contaba con la esfera del dragón de 4 estrellas, por lo que le explica acerca de qué son y para qué se usan. Pues resulta que al juntarlas, las 7 esferas del dragón, aparecerá un dios dragón gigante, el cual te cumplirá cualquier deseo. Siguiente a ello, deciden ir a por la siguiente esfera del dragón, y también, por cierto, vemos por primera vez lo que es una cápsula de la corporación Cápsula, y después de ver como un dinosaurio secuestra a Bulma para comérsela. Pero como en ese entonces Bulma aún no era legal, Goku chiquito decide salvarla, usando la motocicleta y su báculo rojo, o mejor dicho, el bastón mágico. Mientras Bulma al final hacía... ¿Pipí? Luego vemos escenas divertidas de Goku chiquito conociendo cada vez más la tecnología, así como también mientras Bulma decide bañar a Goku, notamos que Goku tiene la capacidad de mover su cola a libertad, así como también de controlarla. Y después de una escena de fanservice, una de las muchas que tenía Dragon Ball en ese entonces, Goku aparece como cual niño puberto, o niño inocente, cualquiera de las dos. ¡Por Dios! ¿Qué haces aquí? ¡Estoy bañándome! ¡Debería darte vergüenza! ¡No te asustes! Como tú me bañaste ahora, yo quiero ayudarte a tallar tu espalda. ¡Es un verdadero hombre! ¡No le creas compadre! Así le dijeron a mi hermana y ahora estoy lleno de sobrinos. Y ya para terminar las escenas finales del capítulo, vemos como Goku se va por un poco de comida, trayendo insectos y un zorro. Y ya para terminar el capítulo, vemos una tierna convivencia entre Bulma y Goku, antes de que este último se quede dormido. Como dije al comienzo del video, Dragon Ball es un anime el cual te hará sentir nostalgia. Hará que recuerdes todos aquellos momentos en los que esperabas ansioso a que se estrene cada capítulo en Cartoon Network o Tooncast. Ah, por cierto, decirles que si quieren que haga un video hablando de toda la saga de Picoro, háganmelo saber en los comentarios, ya que también estaba pensando en hacer un video acerca de cada saga, empezando por la de Picoro, la saga de Saiyajin, la saga de Freezer, la saga de Cell y por último la saga de Majin Buu. Y bueno, ya para terminar, me gustaría decirles que si les ha gustado el video, no se olviden darle like y comentar de qué serie, película o anime les gustaría que hablen un futuro. Con eso me despido, muchas gracias, yo soy Utsur, y adiós.